¿Puede el mundo seguir? ¿Puede el mundo seguir? Ser testigo de la creación Por mucho que busco nada puedo imaginar mejor Que tener entre mis brazos mi pequeña flor Bienvenida al mundo, bienvenida amor La gran aventura que ha empezado hoy Tu vida y mi fortuna con la luz del sol Se mezclaron en las notas de tu primera canción Música Cada cual escribe un libro blanco en su vivir Mi capítulo hoy es tan feliz Nada quiero, nada tengo Tan solo sentí Que en mi corazón un sitio eterno es para ti Bienvenida al mundo, bienvenida amor La gran aventura que ha empezado hoy Tu vida y mi fortuna con la luz del sol Se mezclaron en las notas de tu primera canción Bienvenida al mundo, bienvenida amor La gran aventura que ha empezado hoy Bienvenida al mundo, bienvenida amor La gran aventura que ha empezado hoy La gran aventura que ha empezado hoy Bienvenida al mundo, bienvenida amor Bienvenida a tu vida y mi fortuna con la luz del sol Se mezclaron en las notas de tu primera canción Bienvenida al mundo, bienvenida amor La gran aventura que ha empezado hoy Y tu vida y mi fortuna con la luz del sol se mezclaron en las notas de tu liberación.